Con rumbo desconocido, por supuesto bien armados, con fueros y MP5, al rato hay encubicados, a la orilla de un camino. Esta gente es peligrosa, no toleran ni un reclamo, al que le falta el respeto, luego y toleran pa' abajo, ellos ambos dan sus cuentas, siempre al estilo italiano. La bola sigue rodando, el fuego no ha terminado, mientras sigan las traiciones, van a ver más encubicados, que son las reglas de la mafia, del cartel de los pesados. 5-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, se recuperó el 28, estamos todos al tiro, enteraron que dice el jefe, los espero en mi ranchito. 5-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, se recuperó el 28, estamos todos al tiro, no toleran ni un reclamo, 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 no toleran ni un reclamo. 6-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, no toleran ni un reclamo, 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 no toleran ni un reclamo. 6-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, no toleran ni un reclamo, 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 no toleran ni un reclamo. 7-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, no toleran ni un reclamo, no toleran ni un reclamo, no toleran ni un reclamo, no toleran ni un reclamo. 7-3 aquí adelante, el 8 viene en camino, no toleran ni un reclamo, 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 no toleran ni un reclamo. A mis compadres y amigos, nietos, sobrinos y hijos Ser derechos en la vida les encargó y les suplico Recuerdenme cómo fui sencillo, honesto y amigo Alcú en Asturo vendrán estos versos se trobaron